Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que se vayan bastante bien y me he olvidado, porque espero que no haya empezado por aquí, porque series no van a ganar, estamos de vuelta aquí en un nuevo anime que vamos a comentar, Yatogame-chan, no me acuerdo el nombre entero, va a buscar, no, pero en serio está esto, Yatogame, 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 que hay que decir de esta serie, Si estáis viendo mi canal de Yoshi, o sea, mi canal de lo que subo de Yoshi, Yoshi Kausei, Yoshi Kausei, perdón, entendréis de qué va esto, Yatogame-chan, Kansatsu Niki, bueno, Yatogame, yo le llamo esta, básicamente, Chikaneko, que vive en una ciudad, no me acuerdo cómo se llama la ciudad ahora mismo, Chico japonés, chico de Tokio, básicamente, odia a los tokianos, 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 creo que los llamaba, no me acuerdo, coño, está bastante bien, Presidenta del club de cámara sobadísima, este, también, pertenece al club de fotografía y está viciosa con Kanyatogame, porque pone caras con este hombre, que es quien flipa, dice, hostia, esas caras no lo pone, Pero flipas, y ya está, no hay más, es súper graciosa la serie, o sea, si quieres echar unas buenas reisas, tú de hacer minuto por cierto serie, quieres echar unas tan buenas reisas, termina esta serie, y es que no pasa de reírte, ¿Por qué? Parece gilipollez, pero es que te partes la polla, y como estáis viendo, sí, capítulo 7, aún en anime FLV no ha salido, como he dicho ahora, aquí estoy subiendo el capítulo de, no me voy a dar el nombre tampoco, De Naumomida, lo estoy subiendo también, justo lo he grabado, y ya había salido justo el avance, pero bueno, vamos a hacer aquí el avance de Yagami-chan, que no ha salido, se ha salido el 7 ya, o sea, en Japón ya ha salido, pero aquí también no, así que no pasa nada, El avance de 6 se va a llamar Saguguilla es bueno, finalmente conseguimos intercambiar contactos con Yagami, aunque pensé que podía escuchar el dialecto de las 80 tortugas allí donde estaba, Las palabras que regresaron fueron solo palabras estándar, cuando le pregunto a Aizu, escucho que la respuesta vendrá en un dialecto, y simplemente me gusta el idioma estándar, Los contenidos de las respuestas no son tan malos, me pregunto qué he hecho, va, aquí vemos que esta, esta es nueva, esta va a ser la nueva chica que va a aparecer, que es la que falta aún, Está la, la pucho ahí, está, está diciéndole un consejo a nuestro men, Tenecucha, Tenecucha, No sé cómo se llama, pero yo llamo Tenecucha, Te he comido como una neko, se está quemando la lengua la neko, o sea, por favor, recontrolate, por favor, Es que es bastante graciosa la serie, te prometo, es para 3 minutos, te echas las putas risas, que es que no puedes, tío, es que no puedes, Porque es que es súper graciosa la serie, A ver, básicamente, él como que siente una especie de amor por ella, ha empezado a sentir una especie de amor por ella, No sé por qué, porque dice que es neko, no lo sé, Y en problema con las orejas de neko, no lo sé, Yo que sé, no soy un experto, pero, pfff, está viciosísimo, está diciendo, jajaja, ven aquí, gato, ven aquí, y ya está, Pero coño, es que es graciosa, es que es graciosa, es que encima lo hace a propósito, la jode, ya, diciendo cosas, La hace joder un poco también, es que también es un hijo de puto también, En fin, vamos a comentar el capítulo 9, ese también ya de paso, y voy a poner ahí vídeos 6 y 7, Seguido, para que no tengo que grabar para el lunes que viene, porque ya es que me va a perezar, O no, sí, no, sí, lo voy a poner, ¿por qué? Porque me salen los... Así solo grabo el lunes que viene, el 8 y ya está, Y lo dejo para el domingo, así que, claro, Vale, episodio 7, como ponen, es... No lo digo muy bien, De todos modos, Tiene una fiesta de bienvenida en mi club de fotos, Debido a que tuve que llevar dulces por menos de 300 yenes cada uno, Porque no tenía gastos del club, Traje de estrellas bebé, John Donuts, Y Kupi Lamune, Pero de repente reuní 80 tortugas y a Katsu, Y lo que sucedió, estoy hablando... No sé, no, 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 no quiero saberlo, Vale, va a ver fiesta, porque vamos a ver fiesta en el club de fotografía, Escribe todo, escribe todo, Es que me cago en la hostia, Ara, ara, Perdón, Es que tiene la cara y la mano de, Ara, ara, Muy, muy, Joder, es que como estoy tan enganchado a Daidormaster, Te digo ahora, Tiene cara de Asusa, Así, Es que me parto la polla, Aquí tenemos los dulces, Coño, qué raro, ¿Viste, no? Parece, No, No, parecía, No sé qué es, Parecen croquetas, Puede ser, Esto, Espaguetis, Caray, Jonathan, No sé qué es, Y esto, Tampoco me dicen nada, ¿Nubes de algodón? No, Para eso me das una bolsa grande, Pero no es, No sé qué podría ser, Pero puede ser que va a haber fiesta, Y se va a liar otra vez, Parda, Le van a pegar un buen, Arañazo en la cara de Nostrumel, Que es que, No, Yo iba a decir que es, A la, A la de W, No sé cómo se llamaba, Se me olvida el nombre, ¿Sabes? Flipas, Flipas, Se me olvida el nombre, De, Hostia, Se me olvida el nombre, El prota de, Nostrumel, De W, No sé, Pero no me acuerdo, No me acuerdo, Lo que es, Uy, Nada, Perdón, Tengo muchos sueños, Me ha quedado a mí, No, Es que tengo, Sigo teniendo sueños, O sea, Ya, No, 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 Tanaka, Pues es que lo estaba diciendo, Sabía que era, Lo tenía, Lo estaba pensando, Digo, ¿Es Tanaka? ¿Es Tanaka? ¿Lo relacionado con Tanaka? ¿O sí? Digo, Pero no, Creo que es Tanaka, Dije, Llamasita, Pero Llamasita, Dije, Es la chica, Gago en mi estampa, Yo soy un normal, Que soy, De verdad, Eh, Pues sí, Se me parece a Tanaka, Un poco, Eso que es Tanaka, No, No hay súper a Tanaka, Sí, Claro, Eh, Por cierto, Ahora que me acuerdo de Tanaka, Haré un vídeo, También, Yo llevo 10 de saco también con Gotobun, Y con, Y con, Shinsu Buniguel, Jaja, Pero en fin, Eh, A ver si me acuerdo, Coño, Lo siento, Lo siento, Que me olvido, De verdad, A ver si hago vídeo de, La nueva noticia que han publicado, Esta madrugada, Hay que recordar que han publicado en Japón, Bueno, Aquí en España, En Japón, Ojalá estoy en Japón, Han publicado en Japón, De mañana, De mañana, O de tarde era ya, Y aquí en madrugada, Han publicado que, Bokudachi va a tener, OBA, Para, Septiembre que recordar, No, No me acuerdo que era, No, No me hagáis caso, Pero sé que eso va, No me acuerdo el día, Pero sé que va a haber una OBA, Y ya lo grabaré, Así que nada más, Yo ya togo a Me, Yo os lo dejo ahí, Yo os lo digo, Os recomiendo esta serie, Es graciosa, Tras 10 minutos, Que aunque dure 3 minutos, Os vais a echar las risas, Que no vais a poder reír, Es igual que yo, Yo si causé igualito, Es que, Bueno, Al menos aquí hablan, Pero en cambio en el otro no hablan, Pero, Coño, O sea, Es súper gracioso, Así que nada más, Ah, Y entre que se me olvide, No, No tiene opening, Porque también me están preguntando, En Jessica, O sea, Y que, ¿Dónde está el opening? Digo que no hay opening, Solo hay ending, Solo hay ending, Aquí igual, Solo hay ending, Solo hay ending en Yatogame, ¿Vale? No me rayéis, No me digáis el opening, Por favor, Así que nada más, Ale, Hasta la próxima, ¡Suscríbete al canal!